...y más allá de que esto ocurre, tenemos una situación de visión clara. Sí, profesor, alguien se le acercaba al profesor John Ackerman a hablarle en este momento y él estaba muy, muy concentrado con nosotros, ayudándonos a comprender lo que significa este resultado, valga decir, como todos los analistas también lo han dicho, y es que...